Les traigo un nuevo video tutorial en el cual les vengo a enseñar a como hacer una pechera de oro aquí en Minecraft Pues primero que nada lo que necesitas es encontrar oro Vas a picar 8 de oro para poder hacer lo que es la pechera de hierro Entonces venimos al horno porque como tu notas nos lo dan como mena Entonces nosotros vamos a poner aquí el material Y pues yo como aquí tengo ya lingotes vamos a necesitar 8, 5, 6, 7, 8 Entonces venimos a nuestra mesa de crafteo ya que se hayan hecho los lingotes como tu notas aquí se hacen Entonces venimos a la mesa de crafteo y lo vamos a poner 3, 2 y 3 Y nos saldría lo que es la pechera de oro Así que si te gustó el video por favor dale like, comenta, comparte o suscríbete Y nos vemos en el siguiente video tutorial